Hay una especie de silencio, esta noche en todo el mundo, por todo el mundo puedes escuchar el sonido de los amantes enamorados, sabes a lo que me refiero, apenas el dos de nosotros y nadie más a la vista, no hay nadie más y me siento bien, solo abrazándote fuerte, así que escucha con mucha atención, acércate ahora y verás lo que quiero decir. No es un sueño, el único sonido que oirás es cuando te susurro al oído, te amo. Por los siglos de los siglos hay una especie de silencio, esta noche en todo el mundo, por todo el mundo personas como nosotros estamos enamorados. Así que escucha con mucha atención, acércate ahora y verás lo que quiero decir. No es un sueño, el único sonido que oirás es cuando te susurro al oído, te amo. Por los siglos de los siglos hay una especie de silencio, esta noche en todo el mundo, por todo el mundo puedes escuchar el sonido de los amantes enamorados. No es un sueño, el único sonido que oirás es cuando te susurro al oído, te amo.